Como parte del compromiso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con la educación, se entregaron en la zona del Moralillo, en Pánuco, dos aulas al telebachillerato de esa comunidad. En nombre del mandatario veracruzano, el alcalde Ricardo García Escalante hizo la entrega formal y atendió peticiones de padres de familia para realizar obras similares en otras escuelas. Es importante mencionar que con el apoyo tanto del gobierno del estado como del gobierno federal se llevarán a cabo las obras de introducción del drenaje sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales en Tamós y otra planta en el Moralillo. Poco después, en la comunidad de calentadores, dio el arranque de entrega de 400 pisos firmes, programa que el gobierno estatal realizó en las colonias CNC, Las Ánimas, Cacalilao y Bermúdez. Hay que recordar que se construirán 2.000 pisos firmes y que Pánuco es el único municipio que recibió el apoyo del gobernador Javier Duarte, quien se comprometió a brindar su respaldo a los beneficiados con este programa, construyendo su administración el mismo número de techos seguros comprometidos para este año. El señor secretario, por instrucción del gobernador, se comprometió a poner un techo por cada piso que el ayuntamiento pusiera. Es decir, nosotros vamos a poner 2.000 pisos firmes y el gobierno del estado pondrá 2.000 techos. Y que si no me equivoco, de esos pisos, 100 o cerca de 100, se van a quedar solamente aquí en el Moralillo, 100 pisos ya y ahora le sumamos 100 techos a esas mismas casas que ven. Noticieros, canal 9.